Y tampoco pasaba nada. Pero Rafi, después de las publicidades, hay que esperar un minuto 19. No hubo caso, no hubo caso. Si querés, podés venir a mi casa y lo comprobar, boludo. No, no, no. No, no, no. No, no, porque yo ya probé en casa y se ve. Con el teléfono se ve. Yo hasta mudé con el teléfono y tampoco hubo caso en acá. Pero Rafi, la gente lo está viendo. Se te están comentando cosas. Dejate los comentarios. ¿Cómo hace la gente para comentarte si no lo ve el video? Y bueno, dice, hay un problema, boludo, no sé. Hay un problema. Se traba, boludo. No, no se traba. Se traba. Hay un problema con el video. O sea, con los otros videos los puedo ver rábaros. Pero Rafita... Es con ese, boludo. Con ese. Se grabó mal, boludo. Se grabó mal porque lo hicimos tantas veces, apresurado, que se grabó mal. Claro que se grabó mal. Bueno, pero... El tema... El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. El celular está ya cargadito ahí. ¿Cómo? Me mandé una fotito ahí. Rafi. El tema es el siguiente. Sí. Vos, eh... Vos, eh... A ver... Vos lo subiste con un pendrive, ¿no? No, no. Con un pendrive, no. No, no, no. Vos lo copiaste con un pendrive, ¿no? Claro, pero me lo iba a llevar a casa para subirlo de vuelta, pero justo se subió, así que quedó perfecto, Rafi. No, no, no. No, no, no. No quedó perfecto. ¿Cómo que no? No quedó perfecto porque acá yo lo quise ver y se traba... Y se está trabando permanente. Pero Rafita, son las 8 de la mañana. ¿A vos te parece que a las 8 de la mañana te tenés que levantar para decirme esto? Y lo quise esperar hasta ayer, boludo. Si vos... Ayer estuviste contiendo con la mina y ahora te quise joder, boludo. Y ayer lo hice con pedetero, boludo. Ah, no... Y pedetero, ¿qué te dijo? Y con pedetero, dijo que todavía ni lo miró, dijo. No, ¿cómo que no? Pero bueno, no tuvo tiempo. No, no es que no hubo tiempo. Y seguramente, cuando lo quiera mirar, seguramente no lo va a poder ver. Pero Rafi, hay un montón que lo pueden ver. Y es bueno, a ver. Sí. ¿Querés que te lo grabe de vuelta? Y sí, hola. Sí, hola. Ahora veo si... Tranquilo, tranquilo. Lo vamos a grabar de vuelta y bien. Ahora cuando Nico está haciendo un trámite... Vos lo copiás del Patreon. No, no lo compiás, pero está en la compu. Está en la compu, Rafi. Hay que... Hay que sacarle el minuto 19 ese que se grabó así. No sé por qué. Hay que cortarlo ahí y ya está. Y grabarlo de vuelta y después volverlo a subir. Si lo hago ahora tempranito, hoy a la tarde lo vas a tener. Pasa que tarda más ahora, Rafi. Porque al ser youtuber, no sé por qué, hay como más controles. No sé, te lo chequean varias veces para... Eso los youtubers hay que ir... Hay que ir a California y romperle el estudio. Romperle el estudio. A esos youtubers. Que no venga, eh. Por favor hijo de mi puta. Pero Rafita, por qué me diga, Rafi. Tranquilo, boludo, no. Viste como... Eso los youtubers es peor que Mark Zucker. No. Viste, es peor que Mark Zucker. Si Mark Zucker es un favor hijo de mi puta, los youtubers son peores todavía. Los de youtube. Claro. Pero Rafi, pero... Si Mark Zucker es el hijo de mi puta más grande de Estados Unidos. Bueno, youtuber es peor. Y te lo digo acá y te lo digo en la radio. No. Si. No, no, no. Si, si. Son así, son así. No Rafi, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el señor youtuber? ¿Vos sabés quién es? Yo tampoco sé quién es. Lo puedo decir en la radio tranquilamente. Pero, ¿por qué Rafi? Porque nos equivocamos en grabar el video. Son así, lógico. Son así. No te la agarres con youtube. Por supuesto que son así, boludo. Bueno Rafi, quedate tranquilo. Yo ahora te lo grabo. Dale. No, si. No es culpa tuya, boludo. Pero bueno. No. No, si. Por ahí fue culpa mía, Rafi. Por hacerlo apurado. Porque vos me estabas apretando. Eh. Si. Por ahí no me di cuenta y grabé mal. Pero es un problema mío. Ahora que tarda y más. Tarda porque sos youtuber, Rafi. Entonces te lo tienen que controlar a ver si te pagan o no te pagan. Acordate lo que pasó con la canción y todo eso. Es así. Ahora cada vez que subas un video va a tardar más. No. Pero te están pagando, Rafa. Claro, no. Pero llamó la atención. Llamó la atención que justamente se había probado, viste. Te da el ok de que se había monetizado, ok. Si. Si. Y cuando llego a casa. Y por eso ya te están pagando por ese video, Rafi. Y cuando llego a casa. Da la atención que tiene 1.400 anitas. Y cuando yo lo quiero poner en casa se traba a veces el tema. Pero no. ¿Cómo se traba? Tenés que esperar dos minutos. Esperé. Esperé dos minutos. Ayer. Ayer. Esperé. Esperé. Esperame un segundo, Rafi. Esperame un segundo. Esperame un segundo.